Hola amigos de YouTube de todo el mundo, ¿cómo están? Soy Dragon Gamer y bueno señores bienvenidos a un nuevo video. Y bueno señores hoy vamos a seguir con el Chelsea, hoy vamos a tener un partido muy decisivo que hace ante el Napoli, estamos jugando hasta Stamford Bridge así que señores hoy va a haber una actividad torbeta, prácticamente ya tenemos casi el boleto asegurado a la siguiente ronda que serían los octavos de final y bueno señores ganamos 4 a 0 en el estadio de San Paolo. Bueno así que vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de hacerlo y bueno vamos a tratar de mantener el resultado, bueno voy a bajar un poquito el volumen de el partido y bueno vamos a arrancar 4 a 0, solamente tenemos que, hostia, solamente tenemos que defender el marcador, bueno muchos de ustedes se sorprendieron porque gané 4 a 0 en serio, si jugué tan mal, vamos a ver, intenté hacerlo hermano. Pero tenemos que ir enfrentándolo porque ya la próxima jornada lo enfrentamos o el Bayern o el Kusin o no me acuerdo con quien está jugando el Bayern o no, vamos a ver, intentamos, atrás, excelente, bueno así le estoy dando la oportunidad a varios jugadores como el Jorginho que está jugando ante su ex equipo y bueno señores estoy jugando ya con mucha, mucha más tranquilidad que el partido anterior, ya prácticamente en el partido anterior este es una partida de trámite en Stamford Bridge. Vamos a ver, vamos a ver, excelente, vamos a ver si puede venir, hostia, cerca, vamos a ver si puede venir y bueno señores cerca, cerca de mandarle ese disparo, vamos a ver, ahí lo tenemos, atrás, bueno vamos a tratar de mantener la posición del balón, excelente, tirándola, nuevamente, ahí tiramos, vamos a ver si puede venir el disparo. Eso no se puede hermano, no le puede, a Jack Williams. El jugador español. bueno le quería decir también que si quieren que siga jugando la premier league en algunos partidos importantes o quiere que ya me enfoque la uefa champion league hermano porque la champions y la fe y cote es la que más me interesa ahorita la premier por el momento no es que la tenga tan perdida bueno si la tengo en perdida pero todavía tenemos posibilidades hermano todavía tenemos posibilidades de hacer alguna premier pero se me resultaría muy difícil es como una maldición vamos a ver y bueno señores mandamos la pelota al fondo de la red y los ponemos a ganar con un gol de pierre que mary aubameyan y bueno será oficialmente ya cerramos ya el partido y ganamos 1-0 en el stanford bridge bueno será hasta ahí está muy buen gol y van a ser efectivamente fin y quitamos esto fin y quitamos esto con un gol de pierre emmery aubameyan en serio lo podemos a ganar 5 a pero ya en el global y bueno sería prácticamente ya una más que ya es un una clasificación segura hermano ya una clasificación segura está vamos a ver recordemos que después se viene la feria del reto de tomas que es el reto que estamos esperando hostia que se puede venir ashley williams al portero el portero bueno me estoy tomando este partido con mucha calma así que señores ganamos el partido de la uefa champion league partido de vuelta y ganamos a nacer un napoli que me resultó bastante fácil así que creo que vamos a ir poco a poco con el chelsea hermano ahorita ya los clasificamos a los cuartos de final de la uefa champion league esto es lo que estaba esperando robado tapia que mary aubameyan ya mejor del partido y buenos señores lo va a tocar rojito que lo va a tocar ante el united lo va a tocar ante el manchester united enfrentar a mi propio equipo hostia mi ex equipo de del modo carrera anterior se recordaréis que hice con el manchester united hoy lo va a enfrentar al manchester united en los cuartos de final así que señores creo que lo vamos a ir poco a poco con el chelsea así que señores partido de la segunda ronda de la efe hay cota ante el wiggum bueno en este partido vamos a poner a adantrores de centro delantero christian pulisic sin tenido muchos minutos en el chelsea justo modo y tampoco a jugar este partido en esta posición en golo cante bueno vamos a poner mejor a tamia bran y a adantrores Hudson odoi lo vamos a dejar los barclay mont tampoco no ha tenido mucha actividad vamos a poner en vez de este emerson palmieri tampoco en vez de cesar espilicueto hingle que tampoco no ha tenido actividad lo vamos a poner por ruben alineación bastante exótica que tampoco no hemos usado mucho en el en el chelsea así que señores vamos a jugar la segunda ronda de la efe hay cota ante el equipo del wigan atletic así que si eres hasta otro partido también de uno equipo de la segunda división así que vamos a ver cómo nos va hermano ahí está el partido contra el wigan y señores segunda ronda ya el partido ya la segunda ronda estos son los octavos de final de la de la efe hay cota así que si le vamos a tratar de hacerlo vamos a ver ahí lo tenemos ahí intentamos hacerlo lo más posible con el equipo vamos a ver si puede venir el disparo pero ahí está llega muy bien el portero del wigan llega muy bien el partido del portero del wigan vamos a ver ahí la tenemos excelente jugada la recuperamos hermano se puede venir el cuadro al chelsea y venimos de una motivación tremenda para entrar en los octavos de final de la champions vamos a encontrar la la efe vamos a ver el disparo ahí lo tenemos excelero ahí está muy muy mala tiro a dan traoré hermano muy mala tiro a dan traoré bueno necesitamos ensayar esa jugada hermano para que vayamos aprendiendo ya mucho más como a jugar a jugada gente en estación parada de pelotas vamos a ver y lo tenemos hostia cuando se ver es porque será que con el equipo de segunda división siempre muy cuesta o será porque siempre me juega bien el equipo de la segunda o no se hermano la maldición de la máquina como dijo ahora un gane claro gamer hermano vamos a ver y la saca el portero del wigan intentamos hostia como recupera el equipo del wigan hermano como recupera el equipo del wigan vamos a ver ahí la tenemos excelente pues dos señores estoy jugando con el equipo y creo que battsuay no lo convoqué no lo convoqué por este partido battsuay y le di muchos muchos jugadores el día libre el día libre le di muchos jugadores así que vale que no me vaya a afectar estoy jugando con el equipo de con christian pulis y chito no creste en polis y no me puse hermano pulis y chojito buenos señores arrancó el segundo tiempo de este partido de la f cup recordemos que vamos contra un equipo de la segunda división es ante el cuadro del wigan así que tiene ese equipo de segunda así que hay que recordar eso vamos a ver ahí la tenemos excelente jugada ay señores se puede venir el primero a la mayoría de jugadores así que vamos a ver vamos a ver si se puede venir tumori tomori vamos a ver bueno vamos a ver si lo podemos tener señores y señores estamos a punto de empatar contra el wigan así que creo muy bebozoso vamos a ver a ostia como me sale el equipo del wigan como me sale el equipo del wigan vamos a ver wigan en la en el ataque señores se puede venir ostia por alto eso que hermano eso que ostia estuve a punto de perder ante el wigan en serio estuve a punto de perder ante el wigan en serio estuve a punto de perder ante el wigan solo porque el equipo es tronco pero estuve a punto de perder ante el wigan que increíble bueno increíble increíble vamos a ver si puede venir camiabras ostia y ahí la tapa la cara señoras y señores tengo la ultima no me quiero ir a tiempo extra señoras y señores tengo la ultima no me quiero ir a tiempo extra vamos a ver si se puede venir ostia y va jajaja y apareció mout mandando la pelota al fondo de la red y bueno señores no me quería ir al tiempo extra y bueno señores apenitas apenitas pero estamos avanzando en la FA cut no está tan malo que se diga hermano así que señores apareció mout mandando la pelota al fondo de la red y bueno señores nos clasificamos a los cuartos de final de la FA cut así que señores ahí está haciendo muy bien el trabajo pero yo Mourinho se parece a Mourinho el entrenador se parece a Mourinho el entrenador así que señores pasamos a la siguiente en un desborde muy interesante el ultimo año de contrato son estos jugadores ya los voy a renovar la mayoría y la siguiente partida los vamos a enfrentar a la ISSTAR en los cuartos de final así que señores hola que les haya gustado el video de ahora si es así dejen su fuerte like y nos vemos en un próximo video chao amigos chau